Para los que me estaban preguntando en Twitter, sí, le vamos también a consultar a la diputada el tema de la propuesta para utilizar un porcentaje del fondo de ahorro de los pensionados para poder entregárselo y de alguna manera también que esto sirva para suavizar la crisis económica. Bueno, habría que ver porque esto ya salieron ahí algunos conceptos en el sentido de que es inviable. El mismo ministro de Hacienda dijo que él quisiera sacar la mitad de sus ahorros de pensiones, pero que no se pueda porque no hay pisto, el pisto está invertido. Entonces, ¿de dónde sale una propuesta para las pensiones? Semejante propuesta, digo yo, ¿verdad? Y en realidad no es viable. ¿Cómo se discute algo que en realidad resulta ser que no se puede? Bien complicado entenderlo, pero ya lo vamos a platicar. Yo le voy a dedicar un apartado especial a eso, diputado. Vamos a ver, presidente dice, ni un solo centavo para seguridad y ni un solo centavo para COVID-19. Y ahí les dice que van a, ahí medio les tiro una adventencia, de que van a responder, dice, por sus irresponsabilidades. A ver, diputado. Bueno, sobre los recursos disponibles que tiene el gobierno de la República, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de recursos. Uno es el que ya tenía considerado el presupuesto nacional, que estamos hablando de 6.426 millones de dólares. Muchas personas podrán pensar, bueno, si estamos comenzando el año, porque la emergencia comenzó en el mes de febrero, este presupuesto pues está prácticamente disponible para la mayor parte de cosas, que puedan reorientarse, que ocurre y que hay temas que no se pueden tocar, como el tema de salarios. Sí, es cierto, eso no se puede tocar, pero si nosotros quitamos todo lo que tiene disponible el presupuesto extra, que no es remuneraciones, que no es salarios, hay 2.800 millones de dólares que puedan reorientarse. Pero, bueno, digamos que el presupuesto esté comprometido, que el presupuesto tenga ciertas asignaciones. Hemos conocido que, y creo que ha sido pública la carta del Ministro de Hacienda, donde dice que todos los proyectos de inversión financiados con Fondo General de la Nación, esos proyectos de inversión no se van a realizar. Eso es alrededor de mil millones de dólares. Se supone que esos mil millones estarían, en teoría, disponibles. Pero veamos otros recursos, la otra línea de recursos. Esos son los que ya estaban considerados en el presupuesto general. Ahora, veamos cuáles son los recursos extraordinarios que han sido solicitados y que han sido aprobados en la Asamblea Legislativa. En el mes de marzo, el 23 de marzo, se le aprobó al presidente, a la presidencia, que la solicitó por 2.000 millones de dólares. Él dice, no hemos recibido ni un 5. Habrá que preguntarle entonces qué fue lo que ya se ratificó, incluso en la Asamblea Legislativa, de los 389 millones que ustedes todos conocieron en medios de comunicación que habían sido entregados a esa cuenta por parte del Fondo Monetario Internacional. 389 millones. ¿Salió o no salió en los medios de comunicación, Natán? ¿Ustedes lo vieron? Habían 389 millones asignados por el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, hay siempre la duda respecto a cuáles son los compromisos que se han adquirido con respecto a este fondo. Pero, dicho eso, esos 389 millones van a cuenta de estos 2.000. También 20 millones adicionales. ¿Eso ya sería parte de los 2.000? Claro, Natán, eso forma parte y así dice el decreto, que eso son los ya consignados a partir de los 2.000 millones. Bueno, porque el presidente dice, fase 1, cero en préstito. Fase 2, en préstito autorizado, pero no ratificado. Fase 3, en préstito nunca autorizado. En COVID, autorización para salir a buscar 2.000 millones, de los cuales el gobierno no ha recibido ni un centavo. Y usted dice que los 300 del Fondo Monetario Internacional son parte de... Y vean el decreto, forma parte de los 2.000 millones. Es más, así lo solicitó el gobierno. Si es que eso, así cuando uno recibe la propuesta de decreto, también el gobierno ya lo solicitó así, y así dice el decreto, que forma parte de los 2.000 millones de dólares que ya están siendo, que ya han sido autorizados y que hay que descontarse de eso. Son 389 millones otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Quizás, no sé si él no tiene la información, no se la hablan compartido, es que lo desconoce, ¿o qué? Porque también tenemos otro de 20 millones del BIRF, que también ya se aprobó en la Asamblea Legislativa para el mismo propósito, y así señalado en el decreto, porque así lo solicitó el gobierno, que dice a cuenta de los 2.000 millones. Y también hay otra parte que esa no va a cuenta de los 2.000 millones, sino que es un préstamo que ya estaba gestionado y puesto a disponibilidad, porque eso lo dejó así el profesor Salvador Sánchez Serén, del préstamo con la cooperación japonesa. Esto estamos hablando de un préstamo de 42 millones, que ya fueron parte e incluso incorporados al presupuesto del gobierno de la República. Quizás tampoco le han informado de los 42 millones de la cooperación de JICA, de la cooperación japonesa. Eso ya está incorporado también ahí. Es más, incorporamos por la diferencia cambiaria, que resultó a favor de 4 millones adicionales. Eso va también para el fondo de emergencia, es decir, que provienen también de este mismo préstamo del JICA, porque acá la diferencia y en el cambio de dólares dio un resultado a favor de 4 millones, y eso se incorporó también al presupuesto. Eso lo acabamos de hacer el 16 de abril. El primero de abril se le aprobaron esos 42 millones del préstamo JICA, que eso está disponible de inmediato. Los 4 millones que le comento, y aquí hay que tener en cuenta, bueno, y todos esos recursos, ¿qué son? ¿Esos recursos le han informado o no le han informado al señor presidente que ya están disponibles, lo han solicitado, se les han aprobado, que ya están incorporados a la acción del gobierno? No sabemos si es que él está desconociéndolo y por eso ha colocado esos Twitter. Pero estamos hablando, Natán, que solo ahí de forma extraordinaria, estamos hablando de más de 2.046 millones ya autorizados, aprobados, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene en su haber? A ver, si él ha tenido o el gobierno no ha logrado colocar los 2.000 millones, eso no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene una función y es aprobarle, autorizarle para que pueda gestionar la colocación de hasta 2.000 millones de dólares. Si el gobierno no ha tenido la capacidad de colocarlo, eso no es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa, porque para eso se le autorizó ya, si ellos tienen la capacidad de hacerlo o no hacerlo, eso ya no es responsabilidad de la Asamblea. Creo que ahí hay que definirle bien, porque la Asamblea no es el banco que le va a dar el dinero a la presidencia, es la que le autoriza. Y esa parte está hecha, realizada. Natán. Sí, mire, una cosa que es importante, estaba revisando un dato y me parece que en realidad lo que hay aquí es una cosa, tal vez de un poco de análisis, pero de entendimiento además de cómo es que es este proceso. Ustedes lo que han hecho es aprobar con decretos, autorizaciones, por ejemplo, en los 2.000 millones para que el gobierno vaya y busque ese dinero. Pero es probable que ese dinero, dada la emergencia mundial, ni siquiera puedan encontrar plata. Y tan cierto es de que el presidente dice que es cero, pero ustedes ya autorizaron. No, y también, no, pero ahí yo creo que hay una diferencia clara, Natán. Lo del Fondo Monetario no es que lo van a ir a buscar, ya el Fondo Monetario hasta lo anunció. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea? Aprobar. ¿Por qué el presidente no entiende eso en los 2.000? Sí, no, ahí él, tal vez él no tiene conocimiento, pero el decreto así está establecido conforme a los solicitos del gobierno de la República y ahí está el decreto autorizado. Y ahí no sabemos si es que él no está enterado, no le informaron, no tiene conocimiento. No, no, eso ya es otro. Pero, Ari, como dice nuestra población, eso ya es de otro manejo, él sabrá. Ahora, yo lo que le puedo decir es, los 42 millones de JICA, eso es una cosa también ya aprobada, autorizada, ingresada. Los otros 4 millones de la diferencia cambiaria han sido autorizados ya para incorporar a presupuestos, Natán. O sea, hay cosas que son básicas y de conocimiento público, porque además la Asamblea Legislativa maneja permanentemente toda esta información de conocimiento público, de acceso público, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hemos ido conociendo de parte de otras instancias que también han transferido recursos, por ejemplo, los 25 millones que tomó de las reservas del Seguro Social para hacer otra cosa. Eso no lo hemos autorizado en la Asamblea, pero todo el mundo lo ha conocido, de que hubo una petición de la Presidencia y que tomó 25 millones de los fondos de reserva de los trabajadores del Seguro Social para pasarlos a otra acción que no han dado cuenta, tampoco hay información sobre cómo se está invirtiendo. Es decir, ese tema creo que también va generando mucha inquietud. Ahora, en resumidas cuentas, ¿ustedes hacen el cálculo de cuánto es lo que tendría el gobierno ya entre Fondo Monetario Internacional, entre YICA, entre lo que usted dice ha tomado inclusive del Fondo de las Reservas del Seguro Social? Es decir, entonces casi rondamos casi los 500 millones de dólares de los 2 mil que ustedes dicen ya lo utilizaron para ir a buscar. Claro, claro, Natancia, y hay recursos asignados. Este tema, lo que pasa es que esa publicación, como le digo, no sabemos a raíz de qué, si es que no hay un conocimiento sobre el tema, yo le voy a decir otra cosa. Mire, eso pasó con aquella, digamos, conferencia que dio la vez pasada también para anunciar todo lo que iba a requerir para el tema de seguridad. Y de eso tardó dos meses en enviar el decreto solicitando los 91 millones. Lo había anunciado en agosto y llegó a finales de septiembre. Es decir, ahí hay un manejo también a veces intencional para no informar adecuadamente a la ciudadanía, llamémosle así, ¿verdad? Pero realmente toda esta información que yo he mencionado de las aprobaciones, de en qué momento se hicieron, cuánto es lo que está disponible, eso es del don, puede ser y está disponible a lo que la población pueda solicitarlo, conocerlo, es información oficiosa, pues, o sea, eso la gente lo puede acceder directamente desde la página web de la Asamblea con todos los decretos aprobados. Vaya, bueno, creo de que este va a ser un estir y encoge que no va a terminar, en el que ustedes dicen, sí, le hemos aprobado y hay, y el presidente dice, no, 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 no me han aprobado y hay cero, y es más, tarde o temprano ellos van a pagar por sus acciones antipatrióticas. Pero miren, Natán, como dice la sabiduría popular, a las pruebas me remito, ahí están los decretos aprobados. Muy bien, vaya, hoy vamos a ver, y esto es importante, ¿en qué cree usted puede existir aritmética? Porque en la Asamblea, más allá de que digan que ustedes se están aliando con ARENA, que ARENA se está aliando con el Frente, que matrimonio, que no sé qué, que no sé cuánto, hay que decir las cosas como son, esto es de aritmética legislativa, y de negociaciones, y dice, si hay votos se aprueban las babosas, a decir, no, no hay, vaya, porque lo que ahorita les están criticando es que, como es eso de que el FMLN y ARENA se han aliado, dicen, y en realidad esta alianza es para poder ver cómo le boicotean al gobierno o cómo bloquean al gobierno en todo lo que el gobierno está ejecutando en este momento. Pero vaya, lo que hay una realidad es cierto, hay una crisis, esta crisis está golpeando sectores productivos importantes de la economía, los micro y los pequeños que están a la expectativa, y se han solicitado una serie de medidas, ¿en cuáles concretamente, diputada, hay que establecer con claridad medidas en cuáles creen ustedes se va a poder apoyar? Le pregunto, el tema de la renta, por ejemplo, suspensión de la renta, porque esto ya casi, pues sí, y esto ya va a finalizar, y no hemos visto mayor, o al menos, que se quiera ver ese tema con celeridad, porque es urgente. Fíjense de que sobre eso es importante recordar que ya ha sido aprobado un decreto que difiere el pago para aquellas empresas vinculadas al ramo de turismo y al ramo de energía eléctrica y al ramo de telecomunicaciones. Estas están incluidas ya en una disposición transitoria que también ya se aprobó hace varias semanas en la Asamblea Legislativa. Ahora, viene el tema ahora de renta para el resto de entidades naturales, personas como también a empresas que nos han estado preguntando si sobre eso va a haber alguna prórroga, si va a haber alguna consideración especial para poder hacer, no tanto la declaración, sino como el pago en aquello que corresponda. El retraso también, el retraso. Sí, este tema, entonces, lo que hay ya dentro de la Asamblea es varias iniciativas propuestas a este respecto. Este es un tema que entra hoy a Comisión de Hacienda para poderlo analizar y nosotros pensamos que este tema es muy importante. Este tema hay que atenderlo, este tema hay que analizarlo bien, hay que establecer cuáles son las condiciones, pero es previsible que un tema como este tenga el apoyo en la Asamblea Legislativa. Yo creo que decirle, por lo menos de parte de nuestro grupo parlamentario, vemos muy bien la posibilidad de extender este periodo de la presentación de lo que tiene que ver, no solamente la presentación de la declaración, sino también el diferir los pagos que puedan originarse a partir de esta presentación de la declaración de renta. Este es un tema que, como le menciono, va a ingresar hoy a la Comisión de Hacienda y es que tenemos sesión en este día y es previsible de que eso pueda tener un apoyo. Siempre es bueno tener en cuenta que las micro, pequeñas empresas, así como también los gremios de los contadores, auditores, se han acercado, hemos estado en conversación con ellos, porque hay mucha preocupación desde el gremio de contadores, desde el gremio de auditores, respecto a estas presentaciones, porque muchos de ellos, ni siquiera estos despachos contables han podido operar de forma normal. No, y además, mire, siendo práctico, diputada, aquí nadie está pensando en pagar impuestos. Y es que aunque quiera, ¿y de dónde va a sacar? Por ejemplo, un microempresario que sus ventas le han bajado al cero y que con un poquito de ahorro ha hecho el esfuerzo de pagar los salarios de sus empleados, porque los decretos así dicen que hay que pagar los empleados de los salarios. Digo, en este momento es que aunque no lo suspendan, nadie va a pagar. Nadie, porque no hay dinero, no hay pisto. La gente no va a ir a robar para pagar impuestos, pues, ¿me entienden? Entonces, no sé si ustedes entienden o dimensionan esa situación. Por supuesto, Natán, mire, por supuesto, yo le quiero decir una cosa. Por esa razón, dentro del destino, porque recuérdese usted de que cuando usted autoriza el contratar un préstamo, un crédito, debe considerarse, dice, la Constitución, el destino para lo cual usted lo está solicitando. Cuando se solicitan los 2 mil millones de dólares, incluso, yo quiero decirle, ahí en el artículo 11, en el tercer inciso, se establece que con esos 2 mil millones deberán de establecer un fondo de liquidez para las micro y pequeñas empresas. También se debe generar un programa del subsidio del pago de planillas para micro y pequeñas empresas. Este, el pago de planillas de empleados, es decir, eso ya está considerado dentro de él los 2 mil millones de dólares que se le autorizaron al gobierno. Bueno, esto debe de ponerse en marcha pronto porque ya ha sido hasta autorizado acá. Entonces, decir, el tema de la declaración de renta, este tema de las dificultades de las pequeñas empresas para pagar salarios, el tema de las pequeñas empresas para seguir operando, eso por supuesto que está considerado dentro de todos estos elementos y es natural que también haya una prórroga para la presentación de la declaración, así como también de lo que debe enterarse al fisco en el caso de que resultare de qué producto de la declaración usted tuviera que pagar. Este tema está absolutamente en agenda. Yo creería que eso no, como le digo, no le veo yo en este momento porque creo que hay sensibilidad, por lo menos de parte de nuestro grupo parlamentario, en eso estamos con una sensibilidad muy clara respecto a que hay que apoyar a las micro, pequeñas, a las personas que tienen esta dificultad en este momento. ¿Qué otras medidas se van a aprobar, sobre todo para la micro y pequeña empresa? Porque me decía usted en la pausa que en los decretos aprobados hay destinados fondos, el problema es que ya usted vio que el presidente dice que no hay ni cinco centavos. El tema acá hay que decir que en el caso del decreto de los dos mil millones de dólares, como le decía en el último inciso de este artículo 11, dice, fíjese que lo voy a leer con toda claridad, dice, implementar en los destinos, de estos dos mil millones, dice, implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia, para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general, para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que se vean afectados por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena nacional y sus efectos. O sea, esto, desde aquel momento, fíjese usted, que se aprueba esto en marzo, el 23 de marzo de este año, ya está aprobado. Ahí la diligencia de si el gobierno lo implementa pronto o no, porque ya la implementación de este tipo de disposiciones ya corresponde a las instancias del órgano ejecutivo. Le digo porque esto fue aprobado el 26 de marzo de este año ya. Vaya, pero como el papel aguanta con lo que le ponen, vea. Yo de todo eso que se ha aprobado... Esto es ley. Sí, claro, pero lo que me preocupa a mí es que con la justificación de que no hay pisto, la gente no ha recibido ningún tipo de medida paliativa o que suavice la crisis o el golpe de la crisis que están recibiendo. Hay que decir las cosas como son, diputados. En este momento estoy yo bien claro que bien, bien, no me equivoco, no han recibido los micro pequeños empresarios, no han recibido ninguna medida, ninguna medida. Y yo creería que ustedes pudieran aprobar la primera, que sería el atrasarles el pago de la renta para que puedan tener un oxígeno, para que puedan tener un respiro, ¿verdad? Que no están pidiendo que se los regalen, o sea, o que les condonen, están pidiendo atrasarlo. Fíjense de que, debo decirle, de que aquellas micro pequeñas empresas que ya están en el sector de turismo tienen también esta parte ya aprobada. Yo les decía desde hace varios días, varias semanas, porque todos estamos claros que en el sector turismo es uno de los que más han tenido un efecto en esta materia durante toda la emergencia. Prácticamente todo este giro ha quedado sin actividad económica. Usted tiene razón, hay una gran cantidad de micro pequeñas empresas, de servicios, de otro tipo, que tampoco han tenido esta actividad. Yo creo que en este ámbito, como le menciono, el tema de las declaraciones, creo que eso tiene apoyo y puede tener el apoyo en la Asamblea. De hecho, le he manifestado reiteradamente que desde nuestro grupo parlamentario de la FMLN en este tema vamos a acompañar, porque es un tema importantísimo para la economía de las micro pequeñas empresas, de las personas que están, de los emprendedores, emprendedoras en esta materia. Así que esperamos que esta tarde pueda retomarse ese tema en la Comisión de Hacienda. De hecho, nosotros llevamos ese planteamiento también de que se incluya y que se resuelva con un dictamen favorable este mismo día de ser posible. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Quiero hablar con claridad, pero también con sinceridad, en relación a la propuesta que se está analizando para reformar la ley SAP. ¿Sí? Y que se le pueda entregar una parte del Fondo de Ahorro de Pensiones a los cotizantes. Porque ya salió ahí el peine en el sentido de que esa propuesta es inviable. El mismo ministro de Hacienda dijo que no utilizaran esa situación como un tema político. Dijo que a él le gustaría sacar también un 50%, pero que no se puede, que no hay pisto. Ahora, es posible que se esté manejando esta situación jugando con el hambre, porque hay que decirlo, ¿verdad? Es la crisis, es el hambre hacia los ciudadanos que estarían muy ávidos de poder recibir una parte de ese fondo. Y entonces, ¿cómo es que se está tratando una propuesta que aparentemente sería inviable? O al menos en la boca del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Ya regresamos.